dímelo que es la que hay aquí el mafioso gamer y hoy les traigo la tiendita del mafioso como les voy a llamar yo ahora este como pueden ver ya está corriendo ya tiene algunos juegos de pc en steam que puedes redimir cómo funcionan los puntos y cómo puedes escoger puntos para redimirlos en algún producto es fácil cada vez que yo esté live en twitch tú me ves jugando cada 10 minutos pues tú vas a recibir por ejemplo ahora mismo está en 8 puntos cada 10 minutos si tú eres un suscriptor va a recibir 8 por 7 a los 10 minutos si me das follow son 40 si eres un suscriptor nuevo pues me va a dar te va a dar 100 puntos por cada donación que tú hagas de un dólar son 30 puntos 100 bits son 30 puntos y un host que me des son 20 puntos gorillos bien sencillo ya saben que si me están viendo jugando live pues están acumulando puntos yo en enlace aquí voy a ponerle el link para la tienda para que puedan ir y si quieren darle suscribe pues ya saben que ese suscribe es para el mafioso en twitter pero vamos a poner que ustedes quieren crash time verdad y tienen los 480 puntos aquí y te va a salir como que ver los puntos que tiene cuánto cuesta pero como yo no tengo puntos pero me está diciendo y de una half enough points to reading design pero si tuviese saldría que una carita feliz le da ok y te va a enviar un email con el código del juego así que espero que disfruten esto lo que estoy trayendo y pendiente que aparte de juegos de steam vienen juegos de playstation xbox nintendo switch como pueden ser tarjetas de 10 pesos algún cupón alguna película digital van a ver que algunas cosas van a estar puesta que son para los suscriptores nada más que son obviamente a irons mayores como por un ejemplo está esta colección de la 1 a 7 de fans en el furious le voy a poner aquí pero esto es lo de febrero para el suscriptor del mes así que pendiente que vienen muchas cositas más por ahí así que peace out